Música ¿Cómo están? Buenos días, me pillaron justo sirviendo café. Yo Café hoy día, nuestra invitada, una agüita de boldo, Jimena Ordenesneira, la senadora de Aysén, nos acompaña en este café diario. Un placer tenerla, senadora, gusto que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el trabajo legislativo? ¿Cómo está la mujer también detrás de la parlamentaria? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Hugo por la invitación y por el agüita hierbas que es una de mis debilidades. Ahí hemos estado con bastante actividad legislativa, también hemos estado trabajando en terreno en el marco de la semana distrital, así que con hartas actividades durante este periodo. Así es. Bien intenso, contenta y también entusiasmada, creo que son desafíos importantes también. Sin duda, a nivel legislativo uno de los temas que han llevado junto a su colega David Sandoval y los parlamentarios también de la región vecina de Magallanes y también de los lagos, es el tema de conectividad terrestre que ha hecho crisis a nivel regional. ¿Se puede pensar que a través de estos comités o de estos referentes que han conformado con los colegas de las regiones vecinas se podrá avanzar un poco más, más allá del plan excepcional de mantención de caminos, más allá de todo lo que se puede anunciar? ¿Se puede hacer más a su juicio, senadora, en el ámbito de la conectividad terrestre que ha sido un verdadero dolor de cabeza para este y anteriores gobiernos? Yo creo que es el gran desafío de Aysén, yo siempre lo he sostenido, la brecha de desarrollo de nuestra región está condicionada a los temas de conectividad y por eso creo que el referente que hemos conformado en el Senado con los parlamentarios de las regiones de la zona macro sur austral es importante, primero porque nos reunimos como bloque con la nueva ministra de Obras Públicas para plantearle que se le dé sentido de urgencia ya a la consolidación de la Ruta 7, que es la continuidad de la Ruta 5, vamos a hablar de cosas que siempre ocurre, de unir Chile con Chile se tienen que dar señales claras, esta es la red estructurante, a mi juicio también es un corredor de belleza escénica que tiene otros potenciales turísticos y por lo tanto también de motor económico y paralelo a eso también le hemos planteado los temas de él, yo creo que este año el tema de la conservación de camino efectivamente hizo crisis, nosotros entendemos que tenemos una red de ripio importante, pero claramente la quiebra de las empresas que estaban a cargo de las conservaciones globales, el rol que va a cumplir la administración directa que son las provinciales de vialidad tienen mucha experiencia, pero necesitan renovación de maquinaria, tienen la expertise para instalar los puentes mecanos, para hacer el demarcado de las rutas, que si uno va a Ibañez o a Balmacea, incluso la ruta, una ruta con mucho tránsito como es Aysén-Coyhaique, yo considero que también hay un peligro respecto a no tener suficientemente demarcadas las líneas que configuran esa ruta, entonces hemos planteado una agenda, una cosa son los grandes temas, una política de Estado, la ruta 7, eso tendrá su agenda y hay anuncios que me parece que es importante, lo que hay que hacer es que ocurra, y por otro lado quienes vivimos en la región de Aysén lo que queremos es que nuestra red funcione, que yo lo que siempre digo, yo valoro anuncios, yo además estoy en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, antes estuve en la Comisión de Obras Públicas, es importante que estemos avanzando en la electromovilidad, pero mil buses en la red metropolitana no le hacen ni un sentido a alguien que habita en la Patagonia, la metodología, el formato, la estrategia, en la región de Aysén tiene que ser distinto, me reuní también con el Ministro de Transporte por los temas de barcaza, o sea nosotros no hablamos solo de camino, entonces entiendo que desde Huelta ya se cierra el proceso de participación ciudadana, entonces espero que ya haya inicio real de lo que va a ser el diseño, es lo que ratifica la participación ciudadana, la construcción, el tema de los subsidios en el Fior Don Mitchell, tenemos problemas, ahora me llamaban de Puerto Aguirre, que no están conformes con la embarcación Don Beto por la rapidez, o sea no podemos pasar de cuatro horas y media a seis, por lo tanto esas son conversaciones que tenemos pendientes y acá los dos ministerios, más bien el Ministerio del Interior, tienen que comprometerse, la Pilchero todavía se había comprometido una regla, un arreglo del sistema eléctrico y otros temas y todavía no está pendiente, como está funcionando ahora la de Huelta ya no hay crisis, pero tenemos que ponerle sentencia. Anticiparse al problema, eso es fundamental. Obviamente, es mucho más amplio que los caminos, eso es lo que hemos dicho. Senadora, ¿no colisiona a su juicio el hecho de que tal vez Vialidad se haga cargo de algunos caminos a través del trato directo, del uso de su gente, de su maquinaria, con lo que ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción, que ellos alegan que no hay obras, que no hay trabajo, que por lo tanto tienen mucha capacidad ociosa? O sea, ¿se puede buscar un punto de equilibrio o en estos momentos de crisis hay que apelar a lo más efectivo, que es de repente un trato directo? Hay caminos acá hacia Ensenada, Valle Simpsons, hacia el Fraile, que los ha hecho Vialidad, tienen otro estándar, pero son rápidos en su quehacer. ¿Cómo se confronta? Yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿por qué? Claro, una cosa es la conservación, otra son la política de Estado, la Ruta 7, pero claramente también hay una cartera de proyectos que también lo planteamos, que son, se llaman de hecho programas, varios caminos, hay Cénico y Hayque, que están esperando mucho tiempo y el anuncio para eso, creo que son 5 o 7 caminos. Es como la lista de espera histórica que hay. Exactamente, siempre es, estamos en la etapa de expropiación, yo no sé si se ha iniciado, es la primera etapa, yo lo entiendo, pero cuando uno inicia un proyecto pone una bandera, entonces que se inicie la expropiación, que se informe de los criterios, porque no se van a hacer todos los caminos a la vez, entonces que se planteen criterios objetivos respecto al tránsito diario, medio anual, el tipo de ruta, en fin, si es camino internacional, los caminos internacionales, que se establezcan los criterios de los expertos, pero que haya una agenda. El tema del lago atravesado, yo ahí me reuní con el director nacional de Vialidad también, hace una semana, y, o sea, lo primero que le planteamos ayer era, necesitamos una cabeza, nombre en un director, que ya va a ocurrir. Y lo segundo es agenda concreta, porque todo el mundo le ha prometido al lago atravesado ese camino. Desde la época del primer gobierno. Claro, se va a licitar ahora, durante este mes, pero lo que ocurre es que las personas sienten que finalmente algo pasa y queda estancado, y las empresas constructoras, sobre todo las locales, tienen una experiencia que puede ser muy útil en una emergencia de esta naturaleza, y generamos también la construcción en la escena general, dinamismo económico bien importante. Y se genera confianza, y confianza también, porque de repente, delegar a una constructora local, sabiendo que no se va a arrancar, que no va a dejar la pega agotada, también es un tema importante de confianza ahí. Bueno, sigamos con el tema parlamentario-legislativo, porque hay una agenda bien intensa, vienen las elecciones ya pronto, hay todo un ambiente político, senadora bien especial, un poquito tenso, un poquito tirante, uno podría decirlo, ¿cómo cree que se va a salir de esta impasa? Hay un senador que se fue hoy día a las huestes gubernamentales, como el senador Elizalde, se está tratando de reestructurar el gobierno, ¿qué mirada tienen como senado de lo que está ocurriendo? ¿Era un acomodo necesario? ¿El resultado está por verse? ¿Cómo lo siente usted en lo personal? Es que hay varios desafíos, yo creo que lo más urgente, y que está a la vuelta de la esquina, es ya consolidar un proceso para tener un nuevo pacto social y político, pero eso es una ruta, uno no puede caminar solo con un horizonte, creo que hoy día el gobierno también parte de los desafíos es ser más operativo, como el ejemplo, lo que tenemos nosotros en temas de conectividad, ¿cuáles son los grandes desafíos de esta región? Conectividad, energía, ¿cómo vamos a trabajar los sectores, también con los gobiernos regionales? Lo que le hemos planteado también en algunas instancias, cuando las bancadas se reúnen con los ministros y con representantes del Ejecutivo, efectivamente que notamos que en las regiones tampoco se está movilizando mucho, y hablo desde la lógica de una acción política en el sentido de hacer cosas, de fortalecer la red caminera, de mejorar las condiciones para acceso a derechos básicos, los temas de salud, a mí me parece que en regiones como la nuestra, son otra parte de la agenda prioritaria. Así es. Entonces, nosotros ya sabemos un poco cuáles son los horizontes sobre los cuales queremos trabajar, pero para eso necesitamos trabajo colaborativo, que todos los actores que tienen algo que ver en la materia tengan una agenda común, porque en conectividad, yo siempre he visto esta brecha entre transportes y obras públicas, a la persona no le interesa de a dónde sale el fondo, o finalmente quién actúa, en qué área es, si van a tener conectividad, Aguirre-Chacabuco, por ejemplo. Sí. Independiente de dónde surja el subsidio, probablemente a futuro van a surgir incluso los gobiernos regionales, pero lo que ellos quieren es conectividad, y creo que ahí hay que fortalecer parte de los mensajes que hemos dado, porque una cosa es lo macro, un nuevo pacto social y político, pero otra cosa es lo que ocurre en las regiones, y ahí creo que hay un déficit. Más protagonismo hay que dar, ¿no? Todavía las regiones, ¿cree usted? Y también que las regiones seamos capaces de hacer las propuestas concretas de cómo resolver problemas, porque si nos quedamos esperando, yo creo que parte de los aprendizajes, al menos, yo he tenido la oportunidad de estar en algunos cargos del Ejecutivo, también uno tiene que ser muy activo en la propuesta, necesitamos tanto financiamiento, esta es la arquitectura nuestra, cómo queremos hacer esto y sacar adelante las iniciativas. Buen punto ese, porque usted mismo nos hace ir al tema de la salud, que también por años ha sido muy complejo en la región, si bien tenemos un hospital de otro pelo comparado con el que había anteriormente, con más especialidades, también las necesidades de salud de la población han ido cambiando, hoy día el tema oncológico está con una brecha tremenda respecto a otras regiones del país, está la UCI pediátrica también ahí creada, anunciada con bombos y platillos hace un par de años, ¿cómo ve también la generalidad del sector salud? Y la gente lo dice, hay problemas en los Cefam, en los consultorios, listas de esperas eternas, mucha indignidad en la atención, ¿comparte esos criterios? Los comparto 100%, porque de hecho una de las razones por las que yo dejé una comisión donde trabajaba históricamente y logré ingresar a la Comisión de Salud, es porque en la oficina parlamentaria gran parte del trabajo que realizamos tiene que ver con personas que expresan su testimonio y también quieren cambios en esa materia, y es lo que ha pasado, yo creo que hay mucho titular y lo que hay que cambiar, este tema de las unidades críticas, de la UCI pediátrica, de la unidad de esterilización y la unidad de hemodinamia lleva mucho tiempo y está condicionado a una infraestructura nueva, obviamente en salud se requiere ser muy riguroso en temas de infraestructura, pero también hay soluciones que yo llamo de transición, lo mismo en el tema oncológico, el centro oncológico tiene un horizonte que está muy lejano y hoy día lo que tenemos es una unidad oncológica que se ha ido mejorando, pero trabajemos en unidades de transición porque el traslado, yo siempre he dicho, yo soy una enemiga de los aviones ambulancia, nunca he celebrado esa noticia, pues es la peor que nos pueden dar a un Aysenino, es da lo mismo si tenemos al especialista, lo que pasó con el tema de las enfermedades cardiovasculares, tenemos especialistas, pero como no tienen la unidad de hemodinamia o no tienen un angiógrafo, finalmente lo que hacen es hacer una orden de traslado, entonces perdemos la especialidad y vulneramos yo creo también los derechos de los pacientes que terminan en Santiago, pero la oportunidad en enfermedades de esta naturaleza es muy importante, los tiempos, entonces a veces es vital las horas de vuelo. ¿Y ahí qué falta, senadora, ponerse de acuerdo, tener una comisión regional de salud que diga estas son las prioridades nuestras y nada más que estas por el momento o en el bienio, en el trienio o en los próximos cuatro años? Faltan definiciones más concretas porque claro, queremos de todo y es súper válido, pero hay cosas que tienen que llegar primero necesariamente porque hay otras que efectivamente pueden atenderse con otro ritmo, con otra espera, de acuerdo a la urgencia, en salud. Yo creo que las listas de espera, el tema de oncología, el tema cardiovascular y en paralelo fortalecer la atención primaria y la salud porque es la que a través de la promoción y la prevención nosotros evitamos situaciones de salud más complejas, entonces por eso digo que tenemos que caminar en esos dos ámbitos, en esto tienen que opinar obviamente los expertos y hacer una agenda porque durante años era necesario, pero es hospital de, bueno hace muchos años Cisnes, Chile Chico, hospital de Cochrane, ahora las unidades críticas, yo creo que un hospital regional, el hospital de Aysén, Cefam, COSAM en Aysén, pero es infraestructura. Salud mental hoy día harto también. Por eso los COSAM son muy importantes y ahora hay una iniciativa anunciada para Puerto Aysén porque eso lo tenemos en Coyhaique, pero por eso tenemos que tener, yo creo que un gran acuerdo regional y ir a decir, mire, y hacer el paralelo con las autoridades de salud, yo me reúno harto con ellos, hoy día a nivel nacional el tema de la crisis de la ISAPRE puede ser una crisis mayor, estamos hablando de 3 millones de usuarios de ISAPRE, o sea no es llegar y que el sistema público lo capture, porque ya la migración que ha ocurrido está condicionando bastante la atención, entonces el fallo de la Corte Suprema fue un fallo universal, entonces también generó este tema, pero obviamente hay que abordarlo y el plazo está pronto, es el 30 de mayo, entonces logran avanzar en una solución con todos los actores y de verdad en esto se requiere mucha voluntad y colaboración, porque esta cosa de endosarle los temas, no, como región nosotros tenemos un gran desafío en salud y creo que hay que avanzar en eso y espero que algún día la bioambulancia sea para casos muy excepcionales. Para cerrar la entrevista y para cerrar con el tema de la salud que a la gente tanto le preocupa, en algún momento usted promovió la unidad de hemodinamia, se dijo que sí se iba a hacer y en contraste, y usted nos corrige si no es así, de tener dos o tres cardiólogos, entendemos que hoy día el único que había se va o ya se fue, ¿cómo se explica, cómo se entiende esta dicotomía entre lo que se quiere avanzar pero lo que se retrocede también? Por eso yo hablo de la oportunidad, este es un trabajo que hicimos conjuntamente con el senador David Sandoval, visitamos incluso la unidad de Santiago, y conseguimos el decreto presupuestario, si avanzamos, pero claro, de ahí ya tiene que entrar el sector que es salud. La pega la hicieron ustedes, claro. Y finalmente no ocurrió, nosotros seguimos insistiendo con eso, porque los ministerios pueden cambiar las cabezas, pero yo entiendo que los compromisos se mantienen, y por eso yo hablo de unidades de transición, porque estas unidades, estos tres módulos críticos, de hemodinamia, la UCI, esterilización, que hay harto que avanzar, tienen un horizonte de siete años. Entonces por eso digo, sincerémonos, avancemos en una lógica de siete años, pero de aquí al año siete tiene que haber algo entre medio, porque si nos vamos a quedar igual, vamos a seguir trasladando pacientes con enfermedades cardiovasculares, está el cáncer, están las enfermedades cardiovasculares como causa de muerte en Aysén, o sea, son dos prioridades. Y también la atención primaria en salud para fortalecer, promover la actividad física, en fin, todos estos factores que determinan también esas condiciones. Con esto sí rematamos, y es una muy buena noticia en salud, a propósito de todo lo adverso que vivimos en Aysén, la no exigencia de la orden médica para hacerse mamografía, y eso es un tremendo avance, ¿no? Sí, y también estamos para el examen del antígeno prostático, trabajando en la misma línea. Estamos con harta agenda en salud. Yo creo que sí que los grandes desafíos, temas de ISAPRES como grandes temas hoy día, y el tema de las listas de espera, y ahí hay mucho que hacer. Lo bueno de prescindir un poco de la orden, permite que mucha gente a veces... En una barrera entra. O viaja por otros temas, no de salud a otra región, y puede hacérselo sin necesariamente tener que ir a requerir esa orden. Claro, y permite detección temprana y oportuna para el tratamiento. Exacto, que es lo que se requiere para que sea oportuno. Gracias, senadora, que tenga una buena semana, y ya habrá tiempo para abordar otros temas que se nos quedaron en la cafetera, aludiendo al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues, con la senadora Jimena, órdenes neir, hemos disfrutado de este café diario, donde hemos abordado dos temas fundamentales acá en Aysén, la conectividad terrestre, y por supuesto temas de salud, desde la mirada, desde la perspectiva de nuestra parlamentaria. Hasta cualquier momento con otro invitado o invitada en este café diario. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!